Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video de como enviar compendios de regalo a otras personas Para esto vamos a irnos a la opción de compendio y aquí nos dice regalar un pase de batalla Seleccionamos cual de los dos queremos pasar, el básico o el nivel 75 En mi caso va a ser el básico Y aquí tenemos que seleccionar la persona a la cual le vamos a enviar el compendio Le damos a aceptar Ponemos un mensaje Este que queremos darle Y aquí nos sale la facturación para poder enviar el regalo Si tienes saldo en tu cuenta le puedes dar pagar ahora O si deseas puedes añadir fondos Esto ya depende de ti En mi caso voy a añadir fondos Así que vamos a seleccionar la opción de aquí Y ya aquí pueden elegir el método de pago que quieran En caso de pago efectivo pueden pagar sin tarjeta Bueno la persona a la que le envíe el compendio le va a llegar como si fuera un ítem normal Nosotros ganamos dos niveles por enviar el regalo Y nos sale un logro más completado Aquí como pueden ver la rata ya tenía 30 niveles ganados Porque antes de que se compre el compendio habíamos ganado dos copas de los sábados Entonces tenía 30 niveles guardados Y por eso es que su compendio le está en el nivel 30 Y bueno gente hasta aquí este video Si les sirvió o les gustó nos puede dar como me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos en un próximo video